En abril del año 2022, un grupo de científicos y activistas medioambientales protestaron frente al Congreso de los Diputados por la falta de actuaciones de los gobiernos para frenar el cambio climático. La realidad es que a fecha de hoy va a ser ya imposible, por falta de acción de los gobiernos, cumplir el compromiso del Acuerdo de París que pretendía limitar a un grado y medio la subida de temperaturas. Hoy estos activistas, 15 de ellos, científicos, científicas, están siendo procesados por la justicia por ejercer el derecho a la defensa y no solamente por eso, sino por luchar por un planeta aceptable, por un planeta digno para que todos nosotros y nosotras podamos vivir en él. Es imprescindible acabar con este procedimiento judicial, archivar la causa, que se retiren las acusaciones y queremos pedirlo expresamente, además de mostrar toda nuestra solidaridad con ellos.